Que seamos éticos, eso es diferente. Que le demos cabida a alguien de derecha, sí, pero con respeto, con consideración. No como lo hacen los medios de derecha que dicen que son independientes, pero atacan a los líderes de izquierda. Un abrazo, mi querida Presidenta, ya le digo Presidenta, por todo lo que he visto y por los sondeos que hay, es increíble. Muchísimas gracias, muchas gracias Richard, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. De verdad que hemos sentido un gran apoyo y cariño de los ecuatorianos. Ese apoyo y ese cariño de los ecuatorianos, mi querida, va más allá de que el Ecuador necesita cambios. Pero yo quiero empezar con una pregunta esencial. Sé que mi tiempo es corto, pero necesito algo para chombo. Cuando últimamente vinieron inundaciones, le echaron la culpa a Rafael Correa, le echaron la culpa a la Revolución Ciudadana, jamás dijeron que faltaron los otros componentes del multipropósito. Yo quiero que usted le explique a la gente, para que el fulano ese que toda la vida, el misógino que toda la vida vive hablando más de las mujeres y más de Chone, entienda cuál fue la propuesta y por qué no se terminó de hacer. A ver, el multipropósito Chone siempre se dijo, y lo dijo el presidente Rafael Correa, estuvo concebido para controlar las inundaciones a causa del río Grande. Estas inundaciones fueron a causa del río Mosquito y del río Garrapata, que no es lo mismo, pero que además había que hacer otras obras adicionales, como son el cambiar un poco el sistema de alcantarillado. Había que completar otras fases que no se las ha completado, que se necesitaba la inversión también del Estado allí, y eso no ha existido. Creo que aún no le entregan a Manavín y a Chone el dinero que ofreció el gobierno en las inundaciones. La prefectura tuvo que asumir muchísimo ese rol de desabsolvar los ríos y demás, ayudar a las familias, ir con ayuda a cada rincón del territorio. ¿Por qué? Porque el gobierno central que debió haber estado ausente, que debió haber articulado con los gobiernos autónomos, con la Secretaría de Riesgos, con Seguridad, con el MIES, con todo. No lo hizo, fue el gran ausente y la catástrofe se dio. Ahora, ¿qué se va a hacer, Presidenta, para solucionar ese problema? Porque, a ver, Chone necesita solucionar aquello. ¿Hay, y está dentro del plan, seguir con ese proyecto del multipropósito, que no solamente ir a Ríos Grandes, sino a Mosquito y a La Mata? Hay muchísimos proyectos en todo el país que se han quedado. Obviamente, Chone tiene que seguir adelante, hay que fortalecer cada uno de los cantones. Son cerca de 221 municipios. A todos hay que fortalecerlos. ¿Qué ha hecho el gobierno actual? Firmó un decreto ejecutivo reduciendo los ingresos, lo que tiene que entregarle a los gobiernos autónomos descentralizados. Y ya hemos dicho claramente, en cuanto nosotros ganemos y volvamos a tomar las riendas del país, vamos a derogar ese decreto ejecutivo que deja sin presupuesto, reduciendo el presupuesto a los gobiernos autónomos. Hoy hay esa reducción del presupuesto para todos los ecuatorianos y los municipios que están ahogados, sin recursos. Es terrible lo que está pasando. El señor Razo creo que se está llevando todo lo que faltaba de llevar, porque ya llevó. La refinería del Pacífico, usted lideró esa refinería, es una lucha para Manaví. Y empezaba con Chone, luego Manaví entero, y luego vamos a lo nacional. ¿Qué va a pasar? A pesar de que la refinería es nacional, es nuestra. La refinería es un proyecto necesario. Nadie ha dicho que la refinería no sea necesaria. Todos se han mantenido que es necesaria. Pero tiene que ser en Manaví. ¿Qué dijeron de la refinería del Pacífico? Dijeron que se gastó 1.500 millones en aplanar un terreno. Falso. Ese dinero se gastó en comprar el terreno, primero. Segundo, preparar el suelo. No para construir una casa o una media agua, no. Para construir el mayor proyecto petroquímico de la región, de Latinoamérica. Esto es lo que estaba planificado allí. Que genere puestos de empleo directo e indirecto para los ecuatorianos. Esa era la planificación que se venía. Pero sobre todo, superar esa dependencia que tenemos de la importación de combustibles. ¿Recuerdan ustedes cómo era el tema antes de la electricidad? Nosotros perdíamos miles de millones de dólares comprando energía contaminante porque nadie hacía hidroeléctricas. ¿Por qué no hacían hidroeléctricas? Porque querían mantener unos cuantos negocios para beneficiar a un par de familias, pero en perjuicio del Estado ecuatoriano, de millones de ecuatorianos. ¿Qué pasó? Nosotros hicimos esas hidroeléctricas. Ya no compramos energía contaminante cara, sino que vendemos energía limpia. Hicimos las hidroeléctricas. Lo mismo, señores. Lo mismo es lo que tenemos que hacer, pero con el sector de hidrocarburos. Tener una refinería donde nosotros compremos el petróleo y vendamos gasolina y que no se nos vayan los recursos en comprar nosotros combustible caro para nuestros ciudadanos, además. Ese proyecto en el año 2017 tuvo inversionistas y lo dijo el ministro Pablo Campana. Dijo que tenía cerca de nueve inversionistas a nivel mundial que querían construir la refinería del Pacífico. Pero lo dejan todo detenido, parado. Detienen la construcción de esa mega obra tan importante para los manavitas y para los ecuatorianos. ¿Por qué? Por pura persecución. Dijeron esto fue idea de Correa, dejémoslo ahí, no lo vamos a hacer. Y nos afectan en la economía del país entero. Fuentes de trabajo para todos. Mejores condiciones de vida. Dinero, presupuesto para educación, para salud. Eso es lo que nos quitaron. Al impedir que se construya la refinería del Pacífico solamente porque era idea de Correa. Luisa González, cuando ganemos el 20 de agosto, vamos a empezar también a buscar la inversión para que se construya la refinería del Pacífico. Se la va a construir en Manaví y va a ser una obra que nos va a ayudar a superar esa dependencia que tenemos de la importación de combustible. Y ojo, esto incluso ayuda a sostener la dolarización. ¿Ayuda a sostener la dolarización? Por supuesto, porque en lugar de que salgan divisas, van a ingresar divisas al país. Increíble, ¿no? O sea, qué deducción más lógica. Pero no lo hicieron ni el señor Moreno ni el señor Lazo. ¿Por qué? Por odio político, porque era una idea de Rafael Correa. Y no solamente la refinería del Pacífico. Dejaron dañar todo. No dieron mantenimiento a las carreteras. Y hoy no tenemos siquiera carreteras seguras para transportarnos a nuestros hogares, para sacar nuestros productos del campo. Peor, para fomentar el turismo. Las unidades educativas del milenio, donde van nuestros hijos, ya no están en condiciones dignas. Los baños en pésimo estado, las paredes, no le dieron mantenimiento a las unidades del milenio. Los centros médicos, los centros de salud, los hospitales, equipamiento dañado, no lo han recuperado, no lo han mantenido, no han comprado lo que hacía falta. ¿Para qué? Para garantizar ciertos negocios derivando. Y así lo hicieron con todo. ¿Por qué? Porque eran obras de la Revolución Ciudadana, sin darse cuenta. Que esas obras no eran para nosotros, no eran para Rafael Correa, no eran para Jorge Glass. Eran para los ciudadanos, para 18 millones de ecuatorianos, para que tengan atención digna. Decían exceso de gasto público. ¿Y qué pasó? Despidieron a los médicos, quitaron el presupuesto a la policía. Hoy no tenemos atención digna en los hospitales, hoy no tenemos medicinas. Ojo, con el gobierno de la Revolución Ciudadana, nosotros construimos cerca de 52 hospitales entre nuevos y repotenciados. 116 centros de salud, nuevos y equipados. Y dejamos en construcción 16 hospitales para que ellos los terminen y 22 centros de salud. Nada de eso lo hicieron. Lo dejaron perder todo. Asimismo, las carreteras decían, no comemos carreteras. Oye, ya no hay carreteras. Las carreteras son necesarias. Si hay un desastre, por allí evacúas a la gente. Si tienes que sacar tus productos, para eso están las carreteras, para moverte con seguridad. Ahora vaya a ver, no hay un mínimo de mantenimiento. Por puro odio político, ¿eh? Porque como eran obras hechas por la Revolución Ciudadana, y su discurso era contra la Revolución Ciudadana, perseguir a la Revolución Ciudadana les afectaron a ustedes. Les afectó a ustedes, madre, padre, joven que nos estás escuchando. Por perseguir a la Revolución Ciudadana te quitaron tus derechos, te quitaron tus becas, te quitaron tu atención digna en salud, te quitaron el cupo en la universidad, porque redujeron el presupuesto, y al reducir el presupuesto en la universidad, te reducen a ti el cupo y el espacio para poder entrar a una universidad. Hay un problema grave. Dicen yo, siempre recorro Manaví, recorro el país, haciendo vidas, haciendo muchas cosas, para que la gente tome conciencia. Pero he visto una situación gravísima. Los niños, los padres de familia, compran los útiles escolares, y los directores escolares y los profesores le mandan a cierta papelería. Le dicen, allí tiene que comprar. Y me trae el recibito que compró allí. ¿Qué va a pasar en la Revolución Ciudadana cuando usted sea presidenta? Que ya va a ser pronto, ya falta poco, como dice nuestro líder máximo, Rafael Correa. ¿Qué va a pasar con esta gente? Porque he visto padres que han sacado a dos hijos, no tienen. Una lista de útiles cuesta 80 dólares, un uniforme cuesta casi 90 dólares. Hay padres que tienen cuatro hijos, no los pueden estudiar. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber sanciones frente a este tema? A ver, estamos en un país de la regalada gana. ¿Por qué? Porque no existe una cabeza. No existe liderazgo. No existe quien conduzca al país. No hay autoridad. Entonces cada quien hace lo que le da la regalada gana. El país necesita nuevamente recuperar la senda del desarrollo. Pero también necesita una conducción. Que los ministerios cumplan su función. Que las autoridades cumplan su función. Ahora existe corrupción institucionalizada. Lo que tú me dices. Que los manden a comprar en otro sitio. Miren, decían exceso de gasto público. Es que el gobierno de la Revolución Ciudadana tiene un exceso de gasto público. Mucho dinero gasta. ¿Qué era ese exceso de gasto público, entre comillas? Porque era inversión. El dinero que estábamos utilizando. Para contratar los médicos que te atendía a ti. Que me estás escuchando en los hospitales. Para comprar las medicinas que recibían cuando iban a los hospitales públicos. A los centros de salud. Para pagar también la gasolina, el armamento, los vehículos de la Policía Nacional. Que te daba seguridad. Para ese EQ911 que hoy lo dejaron destruir. Y que pagamos las consecuencias, los ciudadanos, con la inseguridad. Para los desayunos escolares. Los útiles escolares. Para los uniformes de nuestros niños en las escuelas. Un padre que tiene cuatro hijos. O una madre que tiene cuatro hijos. Tres si quieren. Pero no tiene empleo. ¿Cómo garantizas que vayan a la escuela si le están pidiendo útiles, uniformes y no le dan el desayuno al niño? No puedes garantizarles que vayan a la educación. ¿Y qué pasa? Los dejan fuera del sistema educativo. Eso es lo que queremos recuperar. Eso era el gasto público. Eran tus derechos. Que hoy no te los reconocen. Perdón. Chica. Chica con malgüita. Mi querida doctora. Toma el agua. Déjenme decirles que más allá de que no hay recursos. Escuchen bien. Lo que dice Morel. Lo que dice. Lo mismo. De que no hay recursos. Esta situación se agrava muchísimo más. Mucho más. Ecuador. Es terrible lo que está ocurriendo en el país. Niños que se están quedando sin estudiar. Y sé que la Revolución Ciudadana va a reformar aquello que es la dignidad. La dignidad. ¿Qué es la dignidad? Tengo aquí. Es importante para superar el círculo de la pobreza. Es fundamental la educación. Iba a eso yo. A ese tema. ¿Cómo va a erradicar la pobreza en el país? Porque se ha incrementado. Sí, sí, sí. Siete millones y medio de ecuatorianos viven ya no en pobreza. En extrema pobreza. Presidente, hay gente que no tiene dinero para comer. Come día por medio. A mí me ha tocado llevar raciones alimenticias de lo que nuestros migrantes mandan para ayudar a Echos Ecuador. No lo utilizamos nosotros. Le decimos, tome, aquí hay una librita de arroz, una de papa, etc. Así está la pobreza en el país. Y usted que hoy anda recorriendo, a pesar de que siempre ha estado usted en territorio, es una presidenta, por si acaso, de territorio, lo sabe. ¿Cómo hacer para solucionar ese gravísimo problema de la extrema pobreza en el Ecuador? No va a ser fácil. Va a tomar tiempo. Son seis años que hemos perdido. Seis años. La diferencia es que tenemos un equipo capacitado. Que sabemos cómo sacar adelante el país. Que sacamos dos millones de personas de la pobreza. Y que lo vamos a volver a hacer. Vamos a reactivar la economía. Va a haber inversión pública. En mejorar esas carreteras. En mejorar la infraestructura. Y dar atención a nuestros ciudadanos. Vamos a traer esos dineros que están afuera para que se reactive la economía nacional. Créditos productivos. Trabajar junto con nuestro sector agrícola también. Muchísimas cosas más que nos faltaría. Los medicamentos. Hay que dotar de medicamentos a toda la red de servicios de salud pública. Garantizar la vida de nuestros ciudadanos. La garantía de la vida. La inseguridad que hay es terrible. Ya no se puede comer en la calle. Tiene que hacer en su casa la comida y ahí invitar a sus amigos. Ese tema de la inseguridad no lo iba a tocar. Pero sí preocupa. Y me preocupa usted, Luisa. Porque usted es una mujer revolucionaria en todo el sentido de la palabra. Ha sido combativa y no se ha dejado de nadie. Cuando ha tenido que decirle la verdad, se la dice a cualquiera. Sin ningún inconveniente. Porque así somos los malavistas. Porque así somos los choneros y porque así somos los canoteños. Es decir, con la verdad en la mano. No importa lo que nos pase, ni medimos consecuencias. Es más, hay momentos en que no nos importan ni los de nosotros. Con tal de decir la verdad para ayudar a los demás. La inseguridad en el Ecuador es terrible. ¿Hay algún plan estratégico para hacerlo? Pero no como el de Lazo, que cuando lo abrimos eran páginas blancas. A ver, nosotros ya lo hicimos. Sabemos cómo hacerlo. Hay que devolver la institucionalidad. Es decir, hay que devolver que funcione el Estado. Ahora vemos instituciones trabajando de forma aislada. Nosotros teníamos un ministerio coordinador. Que lideraba lo que era la seguridad. Que tenías coordinado allí. Ministerio del Interior. Ministerio de Defensa. Secretaría de Inteligencia. Riesgos. Tenías un gabinete sectorial. Donde también tenías integrada. Consejo Nacional de la Judicatura. Consejo Nacional. Corte Nacional de Justicia. Fiscalía. Tenías a todos integrados. ¿Y qué pasa ahora? Te dicen. No, lo que pasa es que el policía coge al delincuente. Y fiscalía no formula cargos. Y el juez lo dejó libre. Perfecto. Tú sientas a todos en una mesa. Y dices. A ver, un momentito, señores. ¿Qué está pasando? Vamos a dar una solución. Pero tenemos hoy una fiscalía. Que tiene más del 80, 90% de casos. En investigación previa. Esa es la fiscal. Es decir, no ha formulado cargos. Es decir, están libres los delincuentes. Entonces, nosotros vamos a volver a reactivar el EQ911, que ya lo hicimos. El presupuesto a la Policía Nacional. El armamento. Todo eso es necesario para fortalecer a los que van a combatir esa delincuencia. Pero nunca vamos a dejar de lado de dónde se origina también esa violencia y esa delincuencia. El hambre, la pobreza, la falta de empleo, la falta de servicios de calidad, de salud, de educación. Nuestros hijos, en lugar de estar en aulas de clase, están siendo víctimas de la delincuencia. Eso hay que combatir. Porque ese es el origen. Esa es la causa. La consecuencia ya es la violencia. Ya es la delincuencia. Y a la delincuencia, sí, mano dura. Nosotros desarticulamos en el gobierno de la Revolución Ciudadana cerca de 4.000 bandas delictivas. Todo eso vamos a volverlo a hacer. Con técnica, con tecnología, con mano dura, sí. Pero también, insisto en esto, vamos a combatir las causas, la pobreza, la falta de oportunidades, devolverle al país la esperanza. ¿Cómo devolverle al país la esperanza? Garantizando sus derechos. Encuentro un país totalmente desesperanzado, ¿no? Hace tiempo. Pero yo también siento esa emoción de que va a volver a resurgir la patria. Voy a contar una anécdota muy dolorosa. Ayer, que veníamos viajando, se me acercó un señor. Ah, no, fue hoy día en la mañana. Se ha sido tan larga en las agendas. Se me acercó un señor en una gasolinera que yo me bajé. Y me dijo, ¿usted es Luisa González? Y le digo, sí, me dice, por favor, recupere la patria. Con lágrimas. El señor se quebró. Estaba llorando. Me dice, por favor, recupere la patria. No hay nada. No hay trabajo. Hay mucha delincuencia. Ayúdenos. Ese sentimiento es de miles de ecuatorianos. Y ese sentimiento de que la revolución ciudadana sí sabe cómo sacar adelante el país. Es el que se ve en las calles cuando nosotros recorremos. Queremos caminar saludando a la gente. Y a ratos no se puede. Porque es muchísima la gente que se nos acerca a darnos su apoyo y a pedirnos que ya, que basta. Que ya hemos sufrido bastante. Que recuperemos el ecuador que teníamos. Ese ecuador de oportunidades, de esperanza, de días de paz. Que van a volver pronto y de eso estamos aseguros. Que el 20 de agosto va a volver. Induablemente. Y a mantener la esperanza. Mucho se ha hablado del tema de la dolarización. Sacaron eso como un estigma. Es decir, con Luisa, con Andrés, ya no va a haber dolarización porque el presidente Correa ha propuesto una moneda internacional. Cosas descabezadas, pero que son necesarias preguntarlas para que la gente y Ecuador, para que entiendas. Que te están mintiendo. Que la prensa te sigue mintiendo. Que los medios demónicos simplemente siguen mintiéndole al país. Es que más, Presidenta. Háganle un recuento de eso, por favor. A ver. Cuando quisimos hacer una encuesta. Creo que fue como por el año 2010. Para algo súper simple. Saber cuántas eran las redes que había en el país. Para garantizar que el país esté libre de aftosa. Para hacer el areteo. Para mejorar la productividad de nuestro sector agropecuario. Queríamos hacer un censo. Quisimos hacer el censo económico. Y ya decían. Lo que pasa es que si tienes dos vacas, se quieren quitar una. Luego, en el censo económico también decían. Lo que pasa es que si tú tienes tres habitaciones en tu casa. Y ven que tienes pocas personas viviendo ahí. Esta habitación te la van a llenar con alguien más. Eso se pasaron diciendo en la Revolución Ciudadana. Mintiendo. Es que si tienes un terreno, te lo van a quitar para dividirlo entre otros ciudadanos. Mintieron siempre. Y solamente lograron destruir la patria. Hay que recuperar el valor de la verdad, de la honestidad, de la transparencia. El valor de la palabra. ¿A quién le gusta tener en su círculo un mentiroso, un farsante, un traidor? A nadie. Ya, eso es lo que tenemos hoy en Carondelet. Y eso es lo que tal vez podríamos tener dentro de esa lista que pretende llegar a la presidencia de la República. Entonces, ahorita hay que meditar muy bien. La dolarización se sostuvo mejor con la Revolución Ciudadana. ¿Por qué? Porque nosotros cuidábamos la economía. Aumentar las divisas. ¿Cómo? Exportando. Ahora hay mucha importación porque hemos dejado de producir, porque le han afectado a la industria nacional para beneficiar a los importadores. Y con eso, ¿qué logramos? Que salgan divisas, que no entren. Y allí sí, con las políticas de lazo, de Moreno corre riesgo la dolarización. Con nosotros jamás corrió riesgo. No se dejen engañar una vez más. Simplemente están engañando. Eso es todo. Lo han hecho y no han dejado de hacerlo. Y lo van a seguir haciendo. Así es. Ahora, usted ha sido atacada por la prensa. Hay mucha misogénia de parte de medios de comunicación. Hay el ataque político a la mujer. Y de eso me ha costado que he tenido que inclusive a veces hacer un viral defendiendo a las mujeres manavitas y a las mujeres del país. Que son atacadas. Hay una Mireya Paz Niño. Hay una Luisa González. Hay una Sofía Espín. Y que felizmente hoy ya en Derechos Humanos le ha dicho, sí, hasta allí nomás eso, tienen que pagar y va a haber el juicio de repetición. ¿Qué va a pasar con toda esa persecución que ha habido a las mujeres y a los hombres también, Luisa? Tenemos a un líder latinoamericano y diría mundial, que es Rafael Correa, perseguido con más de 50 juicios. Un Jorge Glass sentenciado prácticamente sin prueba alguna porque nunca le encontraron el dinero. Bueno, ahí los temas de nuestros compañeros están en cortes internacionales. Se resolverán estrictos derechos en cortes internacionales porque lo que sí se ha demostrado es que en Ecuador no existe independencia en el sistema de justicia. ¿Por qué digo que se ha demostrado? Bélgica otorga el asilo político a Rafael Correa y deja claramente que en Ecuador este juez a Quisela, Iván Zaquisela, no es un juez. A Jorge Glass, a Alexis Mera, a Vinicio Alvarado, a Fernando Alvarado, a muchísimos compañeros, amigos Ricardo Patiño, que están fuera del país por mera persecución. Y en un momento la gente dijo, bueno, no importa, es contra los correístas, pero ya estamos todos inmersos en eso. Nadie se siente seguro con el sistema de justicia porque juzgan como les da la regalada gana. Los médicos, que me he reunido con muchísimos médicos, un juez a la... el mismo caso, ¿sí? Les da la razón y a los otros, el mismo caso, se los niega. Dos jueces juzgando distinto, sentenciando distinto, cuando el caso es similar, es idéntico prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué ves ahí? La misma ley, la misma constitución y juzgan distinto. Es decir, no está funcionando el sistema de justicia. Eso es lo que estamos viviendo. Y por eso también nuestros compañeros fueron perseguidos, porque no hay independencia de funciones. No hay un consejo de la judicatura que redice qué es lo que está pasando con el sistema judicial. Pero eso sí, persiguen a los jueces cuando hay un fallo a favor de alguien de la revolución ciudadana. Y sale la fiscal, y salen los allanamientos, y sale el show, ¿no? Eso tiene que cambiar. En el país hay que rescatar la institucionalidad. Que nos sintamos seguros con nuestras instituciones. Que el sistema de justicia funcione de forma idéntica para todos, porque todos somos iguales ante la ley. Cuando usted fue candidata asambleísta, yo recuerdo que le hice algunas entrevistas, y entre unas de esas había la propuesta de hacer el Ministerio de la Mujer. Con la aso se creó el Ministerio de la Mujer, pero no está sirviendo, porque no hay la conceptualización. No hay presupuesto, no se garantiza nada, todo es una mera lírica, pero es que no tienen un horizonte. No saben hacia dónde quieren enrumbar la patria, porque ellos mismos están perdidos. ¿Qué tenemos? Tenemos un caprichoso que quiso ser presidente de la República y ponerse la banda presidencial, pero que no sabía cómo conducir al Estado. Y ahí los invito a ustedes que me están escuchando, a que reflexionen. Ecuador está en un punto en el que no puede improvisar más ni esperar un día más. Todos los candidatos que estamos para la presidencia de la República, pregúntense ustedes cuándo levantaron sus voces por la inseguridad, cuándo levantaron sus voces por la falta de empleo, cuándo levantaron sus voces porque faltaba el presupuesto para la educación, las becas para nuestros hijos, cuándo levantaron sus voces porque no había medicina en los hospitales, cuándo levantaron sus voces porque no había los médicos necesarios para que nos atiendan en los hospitales públicos, cuándo levantaron sus voces porque no había créditos agrícolas ni seguro agrícola, cuándo levantaron sus voces cuando no había un precio mínimo de sustentación, cuándo levantaron sus voces porque nuestros derechos a la vida, a la salud, a la educación, al empleo digno, no fueron atendidos. Si no levantaron sus voces nunca, solo les queda una sola opción, la revolución ciudadana, porque nosotros sí hemos levantado nuestras voces para defender sus derechos y para garantizar al pueblo ecuatoriano. Nunca les hemos fallado, jamás les hemos mentido. Cuando hemos ganado las elecciones con el presidente Rafael Correa, lo que él decía en su plan de gobierno, eso era lo que se cumplía. Y eso es lo que está en juego en este 2023. En agosto nos estamos jugando la vida, el destino de nuestras familias, el destino de la patria. La re-institucionalización del Estado es necesaria. Se pretende una constituyente o reformas constitucionales en la Asamblea. ¿Qué se prefiere? ¿Qué va a proponer la presidenta? Porque, a ver, Trujillo fue destrozado el país. Lo destrozó, mi querida presidenta. A ver, todos los derechos constitucionales se vulneran, a diestra y siniestra. Rompieron candados, no les importó nada. Ahora, ¿es necesaria una constituyente de plenos poderes urgente para comenzar a re-institucionalizar el Ecuador? Está en la hoja de ruta una posible constituyente. Porque así como está el país, con las instituciones que tenemos, ¿cómo gobernamos? Una fiscalía que no funciona, que tiene casi todos los casos de investigación previa, pero que es muy rápida cuando es persecución a la Revolución Ciudadana. Pero a los ciudadanos los atienden igual, los atienden rápidamente, se sienten los ciudadanos garantizados por la fiscalía, sus derechos. Tenemos un Consejo de la Judicatura que no funciona, una Corte Constitucional que no funciona. Tenemos una Contraloría General del Estado que está liderada por el subrogante del subrogante del subrogante. Con esas instituciones, los derechos de los ciudadanos no se pueden garantizar y no se puede gobernar. La herencia de Trujillo, de Moreno, de Lazo, de Nebot, destrozó el país. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues volverlo a recomponer. Y uno de esos caminos puede ser la constituyente. ¿Y qué pasa con la policía y el ejército donde se ha encontrado? Tema terrible, Luisa. O sea, la muerte que más sonó, la muerte de María Belén, ¿verdad? De aquí, otra cadete denunció que había sido violada. Luego encuentra violaciones con cierre en la boca. ¿Qué va a pasar con aquello? ¿Es necesario retomar una policía nacional capaz de que tenga moral, ética? ¿Un ejército igual? Hay que depurar nuestra fuerza pública. Hay excelentes elementos. Hay gente muy valiosa. Tengo muchos amigos muy queridos, muy cercanos y muy valiosos, tanto en la Policía Nacional como en las Fuerzas Armadas. Pero sí hay que depurar de los malos elementos. Tienes los sistemas de inteligencia, tienes el polígrafo. Hay que depurar también quienes ingresan. En todo eso hay que trabajar desde la cabeza. No a eso de hacer espíritus de cuerpo y tapar la corrupción, la delincuencia a la interna de las instituciones, sino ser transparentes. Y por la dignidad del honor de la misma institución hay que sacar a los malos elementos. Hay que sacar a los malos elementos. Definitivamente ya creo que se nos acaba el tiempo. Quiero preguntar algo familiar. Luisa, ¿qué dijo papá? ¿Qué dijo mamá? ¿Qué dijeron los hijos? Es que se expone. A ver, estar de candidato a la presidencia, estar de candidato a cualquier dignidad cuando se nos toma con responsabilidad. El Ecuador es poner la vida en peligro. Porque la derecha persigue. La derecha persigue cielo y tierra. Es capaz de quitar vida con tal de que no lleguen quienes tienen que llegar al poder. Perdón. A ver. Mi hijo menor se opuso. Mis padres prácticamente fue como ¿Por qué sigues aquí? Pero cuando tienes convicción de servicio, de patria, de sentirte en la capacidad y de saberte en la capacidad de poder crear este resurgir de la patria, este renacer sería nefasto no hacerlo. Y asumimos este reto con profunda convicción de patria, con responsabilidad. Y como dice la palabra del Señor, el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. 18 millones de ecuatorianos necesitan un nuevo Ecuador. Aún los que no están con nosotros necesitan poder salir a sus calles en paz, necesitan condiciones dignas de salud, de educación, de empleo, necesitan su vida garantizada por todos. Nosotros sabemos cómo transformar la patria. Ya lo hicimos. Convertimos a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica. Fuimos el segundo país con la mejor infraestructura vial. Lo vamos a volver a hacer. El temor, el miedo a una represalia, a que nos enfrenten, a que nos ataquen, queda de lado cuando tu convicción de servicio es de patria. Y eso es más grande y supera cualquier barrera. El día que fuimos a inscribir el binomio al CNE, me apuntaron a la cara y me tiraron gas a la cara. Gas pimienta. Aquí estoy. Eso solo nos hace más fuertes. Nuestra convicción de servicio, de lucha, es más fuerte de cualquier ataque. Qué lindo. Yo le tengo un regalo a usted. Es el colibrí de Hechos Ecuador. Qué bonito. ¿No? Es el solapero. Que es el símbolo de Hechos Ecuador para que las personas que están acá vuelen, vuelen alto. Como lo hace el colibrí y que lleve alegría al país. Yo creo y estoy seguro que usted va a llegar, va a llevar la alegría que los ecuatorianos necesitamos. Así es que no sé si alguien me ayuda a colocarle el solapero, por favor, en la que quería presidente. Gracias. Presidenta, ese solapero hay uno que tiene que llevar al presidente Correa a usted porque él no solamente se merece esto, se merece mucho más por todo lo que hizo por él. Gracias, gracias. Dios le pague y gracias. Ahí lo veo. por estar en nuestro medio de comunicación. Ahí quieren. Es increíble. Sí. Y otro, Andrés. Andrés también, perdón. Ya también tengo yo los que me ayudan cuando me olvido. Por favor. Muchas gracias. Se lo entregaré a Andrés y al presidente Correa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos. Gracias a todos también. Gracias por la invitación y gracias a todos por habernos estado escuchando. A ustedes, muchas gracias. Vamos a volver. Entonces, con más, yo creo que ya está también el siguiente programa que lo...